Las 48 horas de Pedro Sánchez tratando de aparentar que la vida sigue y que nada le perturba por París, acompañado de la imputada Begoña Gómez, acaban de llegar a su fin. Se confirman los priores presagios. El rector de la Complutense hace unas declaraciones que directamente señalan de alguna manera a Pedro Sánchez y al mismo tiempo filtran un informe de Moncloa por parte del entorno de Pedro Sánchez en el que aseguran que no descartan una imputación por parte del juez peinado. Todo esto a 24 horas para que Pedro Sánchez reciba precisamente al magistrado del juzgado número 41 de instrucción en Moncloa. Todo ello para averiguar qué papel tendría el presidente del gobierno, no en calidad de presidente, sino de esposo de Begoña Gómez en toda esta historia. Y lo peor de todo es que se confirman los priores presagios para Pedro Sánchez porque una persona que sabe bien lo que es declarar como testigo y pasar a imputado acaba de hacer una confesión bomba en la mañana de hoy. Lo ha hecho a las 9.45 de la mañana en ese mismo juzgado en el que Begoña Gómez en hasta dos ocasiones dijo no y al contrario de lo que hizo la mujer del presidente del gobierno y podría hacer también el presidente del ejecutivo, no ha tenido ningún problema en responder a todas y cada una de las preguntas que le ha pronunciado el titular del juzgado que acabo de mencionar. Y es que como digo, el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, se ratifica en vísperas de la declaración del presidente del gobierno con una confesión que de alguna manera señala directamente al presidente del ejecutivo con un sonoro textual y literal, estuve en Moncloa. Todo esto lo ha señalado nuevamente ante el juez. Recordemos que como testigo ya hizo esas aseveraciones, reconociendo que Pedro Sánchez incluso estaba por allí y en esta ocasión, después de que a Begoña Gómez se le acuse se le impute por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, reconoce ni más ni menos que le dio esa cátedra a Begoña Gómez después de haber tenido una reunión personal en Moncloa e incluso sabiendo y siendo plenamente consciente que la mujer del presidente del gobierno no tenía cualidades ni capacidades para ello. Básicamente no tenía la titulación oficial como para estar al frente de una cátedra. Joaquín Goyache ha abierto la ronda de testificales prevista para este 29 de julio en el marco de la investigación judicial abierta sobre la figura de Begoña Gómez y el rector de la Complutense llegaba a las 9 y media, a las 9 y 45 ya estaba declarando y ha estado precisamente respondiendo a las preguntas de los jueces y de los allí presentes durante más de una hora. Peinado, no ha tenido ningún problema en interrogar a Goyache, un Goyache que ha mostrado la mejor de sus voluntades y que no ha ni una sola pregunta de las partes. Tampoco se ha negado a declarar en ningún momento, pese a tener derecho a ello en su condición de investigado, y ha acudido al interrogatorio acompañado de su abogado que va a ejercer lógicamente su defensa como garantía procesal durante lo que dure todo este periodo de instrucción. El rector de la Complutense ha tenido un interrogatorio muy similar al que ya hizo como testigo, en el que a grandes rasgos ha dejado los siguientes titulares. Ha vuelto a relatar ante el juez que la secretaria Begoña Gómez le llamó personalmente, le dio su número personal y a partir de ahí vía telefónica mantenían conversaciones con la mujer del presidente del gobierno durante el mes de julio. Hubo un momento incluso en el que decidió durante ese mismo mes en Moncloa para hablar sobre la cátedra, acudió a esa reunión y el rector de la Complutense le otorgó tiempo después la cátedra admitiendo que conocía que no tenía las cualidades necesarias para ello, aunque sí que se justifica de alguna manera diciendo que era experta en el tema sobre el que versaba la cátedra, lo cual no es justificación suficiente. El juez y las partes también le han preguntado al rector de la Complutense sobre el software del máster de Begoña Gómez, que se hizo con un contrato público de 60.000 euros y en donde la mujer de Pedro Sánchez firmó los pliegos de prescripción técnicas de esta licitación sin ser ingeniera técnica e informática, algo que podría incantinarse incluso en un delito de intrusismo profesional, tal y como se ha pedido por parte del sindicato Manos Limpias. Joaquín Goyache también ha admitido otra vez ante el juez que existe un informe negativo sobre una factura de 24.200 euros en torno a ese mismo contrato. El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, se ha quedado con las ganas de impedir esta declaración y es que debido a un retraso en un tren ha llegado tarde y a partir de aquí, el juez instructor Juan Carlos Peinado no le ha dejado entrar al interrogatorio. Camacho que se había puesto en estas dos ocasiones a que Goyache declarase ante el juez, se ha quedado con las ganas de torpedear esta declaración que nuevamente señala Begoña Gómez y que también vuelve a señalar de alguna manera a su esposo, a un Pedro Sánchez que mañana a 24 horas precisamente para sentarse en esa misma situación, despierta mucha incertidumbre en su entorno. Tanto es así que la sexta ha cedido a un informe por parte de Moncloa de personas del entorno del presidente del gobierno y ojo al titular porque mete el miedo en el cuerpo a cualquiera. Dice Moncloa no descarta que el juez Peinado pida al Supremo imputar a Sánchez en la causa contra Begoña Gómez, es decir, la misma situación por la que ha pasado el rector de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué es lo que dice su entorno? Pues no descarta ningún escenario, se pone en lo peor, dicen que Pedro Sánchez ha estado 48 horas preparando esta declaración, sabe que se va a grabar, sabe que va a haber audio, que va a haber vídeo, que se puede filtrar y sobre todo que el peor de sus enemigos probablemente a nivel político, Vox lo confirma en el día de hoy, va a estar presente en ese interrogatorio y a falta de 24 horas el Partido Socialista Obrero Español, Moncloa, los asesores de Pedro Sánchez no descartan ningún escenario, ninguna salida por parte del juez Peinado, incluso pues se ponen en lo peor y es esa imputación al Tribunal Supremo. Así lo trasladan fuentes del Ejecutivo a la sexta antes de la previsible declaración de Sánchez y es que si bien es cierto que la Fiscalía ha vuelto a reclamar y a presentar un recurso, sigue sin respuesta y todo hace pensar que salvo giro de los acontecimientos totalmente inesperado, cosa que parece ser que no va a suceder ni mucho menos, mañana a las 11 de la mañana Pedro Sánchez se va a enfrentar al juez Peinado y a partir de aquí lo peor podría llegar a suceder y es que en la presidencia ya dan por hecho que no se va a poder evitar esa declaración, ni que se grave, ni que aparezca en vídeo, ni que esté presente pues miembros del partido Vox. Todo esto lógicamente les preocupa muchísimo, la filtración de las imágenes piensan que puede ser un descrédito a nivel mundial, un Pedro Sánchez que ha tratado de aparentar normalidad durante este pasado fin de semana como digo por Francia, por París, por los Juegos Olímpicos, los técnicos encargados de instalar los dispositivos a tal efecto pues dicen que están al servicio de Ayuso y dicen precisamente que el Partido Socialista Obrero Español tiene serias dudas de que no se acabe filtrando y por ahora en Moncloa evitan dar ningún tipo de detalles sobre cómo va a suceder todo, cómo se va a grabar, dónde se van a instalar esas cámaras, si va a haber vídeos, si solamente va a haber audios, si se va a filtrar una parte, si no se va a filtrar absolutamente nada, pero por lo pronto tenemos esta confesión por parte de su entorno, un entorno que lleva bastantes meses ya diciendo que la instrucción no tiene sentido, de hecho vuelven a insistir que la instrucción es disparatada, pero creen que puede pasar cualquier cosa y no descarten incluso que Peinados solicite su imputación al Tribunal Supremo ante el que Sánchez está forado como presidente del gobierno con todo lo que ello puede suponer. El gobierno de Pedro Sánchez se tambalea, una nueva acusación de alguna manera velada por parte del rector de la Complutense y una información por parte de Moncloa de que Pedro Sánchez podría acabar con sus huesos en la imputación. Ojo a esto porque es una situación muy límite la que está atravesando el presidente del gobierno, cada vez menos respaldado en lo político y cada vez más acechado en lo procesal. No solamente sería Begoña Gómez la imputada, sino también el presidente del gobierno. Información de última hora, este 29 de julio de 2024, insisto, a tan solo 24 horas para que Pedro Sánchez reciba al juez peinado en Moncloa para interrogarle. Como vemos, situación completamente límite y miedo en el cuerpo por parte de los socios de Sánchez y sus asesores porque se temen lo peor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!